Lista, amiga, a impresionar a tu marido. Gracias, amiga. Yo sé que le va a encantar. ¡Ya las vi! ¡Te hiciste las uñas! ¡Guau! ¡Te quedaron arrechísimas! ¡Ese es una obra de arte! ¡Leonardo da Vinci! ¡Hiciste un gran trabajo con estas uñas! ¡Gracias, Leonardo da Vinci! ¡Esto es arte! ¡Necesito publicar esto! ¡Coloca tus pies ahí! ¡Listo! ¡Lo voy a publicar en el WhatsApp! ¡Mi mujer se hizo las mejores uñas! ¡Las hizo Leonardo da Vinci! Voy a sacar otra. Otra más. Y otra más. Otra más. Amor, ¿por qué caminas así? ¿Quieres ir al baño? ¡Muchas! Alba.